Este domingo es el Día del Padre y además es una noche muy especial para nuestro programa Rinsight en el aire. Va a estar como invitado especial y de lujo Jeremías Ponce. Sí, a una semana de su gran victoria en Inglaterra, Jeremías Ponce por Ecomedios en Rinsight en el aire desde las 10 de la noche. Feliz Día del Padre. Muy buenas a todo el público del boxeo. Vengo a realizarles la cita de todos los domingos. Rinsight en el aire desde las 22 horas por Ecomedios. En esta oportunidad un invitado de lujo. Nada más y nada menos que el protagonista del mes de junio, Jeremías Ponce. Y además toda la información de este fin de semana y de lo que viene. Los esperamos.